¿No te parece ningún disco para elegir cuando estás instalando Windows? Existen muchas causas para este problema, pero la más común afecta a equipos de Intel de generación 11 en adelante. Y la solución es un simple driver. ¡Vamos! El driver que necesitamos es el Intel Rapid Storage Technology o Intel RST y te voy a mostrar dos formas de conseguirlo. Vamos a ir a Google y buscamos Intel RST Driver. El primer link no patrocinado debería ser el que necesitamos. Te dejo el link en la descripción del video. En la página de Intel vamos a descargar setuprst.exe y una vez que finalice la descarga vamos a la carpeta donde lo guardamos. Acá tenemos un archivo ejecutable, pero para que funcione correctamente necesitamos extraer su contenido. Así que vamos a hacer un clic en la parte vacía de la barra de direcciones y nos debería aparecer la ruta donde se encuentra el archivo. Vamos a copiarla. Ahora presionamos las teclas Windows más R para abrir la ventana a ejecutar. Escribimos PowerShell y presionamos Enter. Escribimos CD seguido de un espacio y luego pegamos la dirección que copiamos anteriormente y presionamos Enter. En la siguiente línea escribimos el siguiente comando y presionamos Enter para ejecutarlo. Debería aparecer una pantalla de Intel que confirma que el comando se ejecutó correctamente. Cuando desaparezca vamos a volver a la carpeta donde descargamos el archivo. Vamos a encontrar una nueva carpeta que se llama Driver RST y esta carpeta vamos a copiarla al pendrive donde tenemos nuestro instalador de Windows. Si te quedó alguna duda sobre cómo realizar este proceso podés dejarlo en tu comentario y ya que estás por ahí abajo podés suscribirte. Ahora vas a ejecutar la herramienta de instalación de Windows y vas a continuar con la instalación hasta llegar a la pantalla donde nos da para elegir el disco. Acá encontramos este link que dice Cargar controlador. Vamos a hacer un clic, ahora elegimos navegar, vamos a nuestro pendrive y de la carpeta que descargamos vamos abriendo las carpetas hasta llegar a Drivers. Elegimos BDM y le damos Aceptar. Nos aparece el nombre del controlador y le damos Siguiente. Va a tomarse unos segundos y listo. Ya podés continuar con la instalación. Si el anterior método te resultó muy complejo te voy a mostrar cómo descargarlo desde la página de Asus. El driver es nativo de Intel así que no importa cuál sea el fabricante de tu equipo el driver es siempre el mismo. En Google vas a buscar Asus IRST. El primer link no patrocinado debería servirnos. Te dejo el link en la descripción del video. Vamos a Utilidades y controladores y lo descargamos. En este caso la versión de Windows no importa, el driver es el mismo. Ahora vamos a ir a donde se descargan nuestros archivos y lo descomprimimos. Solo resta copiar la carpeta en nuestro pendrive. El resto del proceso es exactamente el mismo que en el método anterior. Solo que en este caso vas a tener una única carpeta para elegir. Contame qué método te funcionó y si te gustó el video y sobre todo si te sirvió dejame tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Bye!